Tres. Tres apuntos, señores. El tercer puntaje más bajo en esta ronda lo tiene Soledad Fandiño, Nico Villalba. Bueno, nada, están complicados. Y más porque el voto secreto de Flori, la verdad que no fue una buena devolución. ¿Sentiste todo eso que sintió el jurado vos? No, no, bueno, pero no tiene nada que ver. Me gustaría pedir el VAR. ¿Usted quiere pedir el VAR? Pegó muchas cosas, pegó brazos, pegó zarandeos. ¿Qué es pegó? Pegó porque no entiendo. Pegó, pegó. Yo también cuando baile me soltá los brazos y los tengo pegados. Polino dijo que no pegó ni una. Y yo digo que pegó bastante. Pegó brazos, pegó zarandeo, algunos pies puede ser que haya fallado, pero no creo que haya sido tanto. Así que me gustaría pedir el VAR. Perfecto. Hasta acá tiene 13 puntos. Un punto muy importante para el VAR, entonces. Votación, entonces, del VAR. Lourdes, lo escucho con Susantibaras y con el señor Molinian. Sí, fue una chacarera con todo lo que tiene que tener una chacarera, Hernán. El tema es que el paso básico en la vuelta, en el zarandeo, para nosotros no estuvo bien marcado por parte de Sole. Le faltó el 1, 2, 3, marcarlo más. Por momentos se le perdía. Después, el principio, 30 segundos en el piso, nos parece como un montón. ¿Y todo lo que pasó alrededor? Sí, Nico, maravilloso. Pero que ella esté en el piso. Es maravilloso, pero todo resta. Todo lo bueno que tenés, resta. Perdón. No, 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 nosotros jamás. ¿A quién le dijo a mí? Siempre destacamos mucho el trabajo de Sole. Ah, perdón. Pensé que me dijo a mí. ¿Vos? ¿Me miró? Todo el mundo le dice, Nico, sos hermoso, sos hermoso, sos hermoso. Pero resta. Nico, 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 zapatea. No, no, no. Zapatea, sos de los dos bailarines que hay, sos el otro que zapatea. Estás dando vuelta a todo el argumento, sos sordo. Sí, Hernán, también acá lo que se ve, que Nico es hermoso, pero también hay una parte en el principio que tenías una música súper copada como para presentar una propuesta, una historia, desarrollar algo, y estaba mucho tiempo ella ahí acostada en el que no se terminó de contar algo más que una linda pirueta de Nico. Perfecto. Después los brazos también en Sol estaban como muy vencidos hacia atrás, tienen que estar un poquito como más para adelante. Y la verdad que para nosotros es un menos uno. Menos uno. ¡No! Señores, lamentablemente, bueno, usted se arriesgó a pedir el bar, está bien, acá se la juegan, podía haber subido uno, lamentablemente quedan con 12, es el segundo puntaje más bajo, a uno de Lourdes nada más, y bueno, están complicados, están complicados. Vanessa está como, está conforme, no, no, está bien, nada más. No, no, bueno, no, es una elección de él, él arriesgó a ver si coincido con él. No, pero el jurado acá no se conmocionó, fue muy duro. No, no, esa vez no se conmocionó. Bueno. No se emocionó. Bueno, nada. Bueno, la verdad, ¿yo qué voy a decir? Yo estoy tratando de hacer todo lo que puedo, lo mejor que puedo, vengo acá con mucho respeto, trato de hacerlo mejor y de disfrutarlo, pasarla bien con Nico, ensayamos mucho. Me llevo igual el cariño de la gente, toda la gente que nos bautó el otro día, que quiere que nos quedemos, y no como, bueno, todo el mundo acá que quiere que nos vayamos. ¿Sentés eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, yo siento un poquito... No, no, pero a ver, no, porque es importante, y lo digo en serio, vos sentís todo el mundo como que quieren que te vayas. ¿Quién es? Y hace rato, ¿no? Como que se van acumulando, menos Larry, pero... o sea, menos Larry, que estamos todos en un gran complot, no, no. No, no es un complot, cada uno en sus cosas, por ahí algo que no le gusta, o yo le caigo mal, o lo que sea, porque siempre resto yo, es verdad lo que dice Hernán, él es maravilloso, y creo que hoy no se valoró lo que él hizo, pero sí se detienen en ver lo que yo hago mal, no lo que él hace bien. Igual yo le disculpame, estás acá porque te fue muy bien con el jurado, si no estarías con Esmeralda Mitre, con todos los difuntos bailando. Bueno, no sé, no sé, porque el otro día, a ver, fue el duelo, yo creo que lo hice mejor, y no porque tenga ego ni soberbia, sino porque realmente me había olvidado toda la coreografía, y la hice, así que mejor lo había hecho. Nadie me salvó. Igual también háganse cargo que pidieron ustedes el VAR, el VAR no está siempre para subirle puntaje. A mí el VAR, si me puso un menos uno, ya es lo mismo, si nos vamos igual al duelo, y seguramente al llamado telefónico. Un besito para todos. Ya está. Pero bueno, nada, realmente me llevó todo el cariño al público que nos salvó, aunque todos ustedes querían que nos fuéramos, inclusive participantes, pero está todo bien. La pasamos bien, nos queremos quedar, lo seguimos disfrutando, vamos a ensayar mucho más ahora, así que vamos a seguir estando juntos, y bueno, disfrutando, disfrutando y pasándola bien, y haciendo todo por la comunidad Itapotimirí, que nos está mirando, y no nos bajamos, nos motivan todas las noches, chicos. Así que un beso enorme, y seguimos por el sueño. Vamos, pandiño. Te iba a preguntar qué participante, pero bueno, ya está. Dígalo. ¿Eh? No, no, un minuto, un minuto. Le digo, ¿qué participante? Porque la verdad que hay participantes, que acá diga, que eran todos que no vayan, ahí dice, ¿qué participante? Y me dice, atrás dos, ¿quiénes sentís? ¿Quiénes sentís que ahí? No, bueno, oí unos dichos del bailarín de Mery del Cerro, justamente, representada por el señor. Por Paul García Navarro, justo. No, el arranque no fue muy bueno, Paul. Yo que vos... Sí, y que, ah, Facu Masay dijo... O sea, yo te juro... Ah, Facu Masay vi algo, algo que dijo algo así, sí, sí, es verdad. Sí, Facu Masay dijo que había participantes al pedo, acá ocupando... ...el lugar de gente talentosa, como Fandinho y Natalie Webb. Ah, no sé. Me enteré por Ángel y lo puso en Twitter. ¿Y quién más? No, bueno, no, la otra persona ya está todo arreglado, porque, sinceramente, a mí me sirvió, me motivó mucho para quedarme, como están haciendo ahora. Gracias por motivarme todo el tiempo. Pero bueno, nada, esta persona, el bailarín es como, no sé qué necesidad tiene. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Facu Masay. Ah, Facu, no, Facu Masay, o sea, el que está siempre nombrando uno, no son dos, Facu Masay. Sí, sí, Facu, que bueno, yo tenía la mejor, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buena onda. El otro día es más, vio, estábamos ensayando el ritmo homenaje y dijo, ay, cómo me encantaría poder estar en su homenaje. Bueno, no sé qué pasó, pero parece que no le cayó bien nuestro homenaje. Bueno, nada, nuestro homenaje es hacia nuestro sueño, tenemos la mejor, yo no vengo acá a pelearme con nadie, vengo a defenderme, pero no me ataquen, porque yo vengo tranquila, ¿vos te das cuenta cómo me pasa? Sí, sí, yo vengo tranquila. Te va cambiando la cara, sí, sí, está bien, buena onda, buena onda, me río, vamos, le pongo toda la mejor, pero en un momento es como, bueno, dale, ya fue, entendés, me va a flotar la cabeza, si no. Bueno, nos vemos un ratito en la sentencia. Gracias. Vamos, Patilio. señores, se va a soledad,